Bueno, ¿qué es la canción social para mí? Para mí es un arma, un arma de guerra. Así como dentro de la canción social se puede incluir otra arma de guerra que se llama folclore, autóctono, nuestra música. Es un arma de guerra, por ejemplo, para destruir cosas que se nos han querido imponer de afuera, como estas mierdas del San Patricio y Halloween, que creo que se verían verdaderamente opacadas si nosotros empezáramos a celebrar no solamente este tipo de festivales, como el de la canción social, sino la Salamanca, o que el Carnaval del Norte se traslade a todo el país, o que finalmente logremos que se imponga el mate en Estados Unidos, que en Nueva York se funde el Village Mataderos, y que se pueda festejar el Carnaval de Gualeguaychú por la Quinta Avenida. Más allá de las ironías, creo que estamos en buen camino con todo esto. O sea que, avanti, nos flojemos.